En Moncloa hay este mirador. Llevo muchísimos años viviendo aquí en España y nunca he subido, así que hoy voy a subir. Porque siempre cuando voy para mi casa, miro todo esto y así, porque mi autobús va hacia allá, está Guadarrama. Por tanto, siempre me bajo aquí en Moncloa. Hoy vamos a subir al Faro de Moncloa. Hoy estamos subiendo al Faro de Moncloa. Estamos en el ascensor. ¡Mira! ¡Mi marido tiene vértigo! ¡Qué belleza! ¡Vamos subiendo! ¡Oh, mira! Desde acá se ve todo. Esto es el Faro. ¡Qué maravilloso! Si te da miedo, este es un lugar para no tener miedo. ¡Ay, ya estamos llegando! Ya estamos llegando. Acabo de salir. Acabo de salir. Sí, mira. Así es. Yo toda la vida he pasado por aquí, pero nunca había venido. Y siempre tenía deseos de venir, porque yo cada vez que miro una cosa que está bien alta, quiero ir a verla. Y hoy es mi día. ¡Mira! ¡Qué bonito! Hay un pedazo de Faro aquí en Moncloa. Y mira, te cobran cuatro euros por subir. Y en un ascensor y vienes hasta acá. Esto está enorme. ¿Ve? Hermoso. Y puedes mirar todo Madrid desde aquí. ¡Mira qué hermoso! ¡Oh, ahí están las torres! Mira, ahí están las torres. Mi marido tenía vertigua en la subida. ¡Mira! A ver, a ver, a ver. Ahí dice Hotel Princesa. ¡Ah, claro! ¡Muy bien! Es que estamos bien alta. No sé por dónde está mi marido. No lo veo. Voy a buscarlo. Porque me he subido y he empezado de repente a observar todo. Y me he vuelto loquita hace tanto tiempo sin ver. Que siempre paso por aquí y nunca había subido. 31 años viviendo en España y nunca había subido. Pero él nunca se ha acabado. Estoy aquí. Vértigo. Ya se le fue el vértigo a mi marido. ¡Mira! Tengo miedo de que se me vaya a caer. A ver, mira. Ah, por ahí, por esta calle. A ver si me sé ubicar. Porque, Dios, está todo tan alto desde acá arriba. Ah, el parque del oeste. La Rosaleda. Sí, el parque del oeste. ¡Oh, mira! Ahí tengo que ir. Mira qué chulada. Mira qué chulada. Ahí tengo yo que ir. Sí, voy a ir. Me voy a acercar y voy a ver desde aquí. Mira, por este lado, aquí están todas las carreteras que van para varios lados de Madrid. Los pueblos, Guadarrama, la Sierra Cercedilla. Y veo que aquí están los autobuses estacionados esperando su turno. Y sigo por todo esto aquí. He estado como loquita queriendo venir. Siempre quiero hacer cosas. Siempre me apetece hacer cosas. Porque uno, por más que vive en un lugar, nunca termina de conocerlo todo. Nunca, nunca termina de conocerlo absolutamente todo. Por tanto, por más que conoces, por más que vas a lugares, siempre te quedan muchas cosas por conocer. Está siendo hoy un día tan espectacular, con tanto calor y todo, que estamos entre primavera y verano, que hemos decidido venirnos a dar una vueltecita por Madrid, aprovechando que mi marido tiene unos cuantos días ahí de vacaciones. Pues hemos aprovechado. Hemos aprovechado para venir a ver. Todavía nos falta por ver muchas cosas más. Porque mi marido quiere ir a ver hasta cascos para moto. ¿Está bien? A ver, cada quien lo suyo. Y yo he decidido visitar también muchísimos, muchísimos lugares. Entre ellos, el Faro. El Faro de Moncloa. Estoy aprovechando que todavía no hace tanto calor en Madrid. Hoy está haciendo mucho sol. Hace calor, pero no es ese calor agobiante de julio y agosto. Ahorita todavía estamos en junio, que hace un poquito de fresquito. Pero bueno, te compras un abanico, un helado o una cañita y vas perfecta. Y vamos a seguir viendo más cosas de Madrid hoy. Por ejemplo, el Faro. ¿Alguna vez habías visto el Pirulí? Pues eso que está ahí se llama el Pirulí. Así es que te estoy llevando un Pirulí desde aquí de... Desde el Faro se mira tan cerca estas torres. Pero no es tan cerca nada, ¿eh? Pareciera que las tenemos ahí mismo. Y que caminando podemos llegar, pero no. Eso está bien lejos. Este Faro es que te hace que todo parezca muy cerca. Y que todo lo mires ahí mismo. Pero no, no está tan cerca. Estamos bajando otra vez. Estamos bajando. A ver, a ver. Mi marido ya no tiene miedo. Mira, al principio nos subimos y tenía vértigo. Pero ya se le ha pasado. Mira cómo se ve por ahí. Está todo tan bonito. No baja muy rápido. Va bastante despacito. Despacito. Ya estamos llegando. Ya se acabó la visita. Estamos llegando. Se acabó toda la visita. Ups. Se acabó. Perdido. No. Ji. No.